Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Bueno, hoy más que una receta es una obra de arte, porque la empanada gallega, sinceramente, yo creo que es una obra de arte de la gastronomía española y por ende mundial. Hoy os voy a hacer lo que, según dicen todos los gallegos, o al menos gran parte de ellos, la receta auténtica de una masa para empanadas gallega y luego la vamos a rellenar con su sofrito y con los piruetitos de lomo que voy a hacer antes a la plancha. Así es que nada, deseo que la hagáis, que la disfrutéis, porque la verdad es un poco pesada de hacer, pero es bastante sencilla. Entonces, quiero que la hagáis y me digáis, ¿me ha parecido rica? ¿No me ha parecido rica? Y luego, también, yo la voy a rellenar con carne, pero esto admite muchos rellenos. ¿Con qué la rellenarías tú? Ya me lo contarás. Venga, apuntad bien los ingredientes y, a vuelta, empieza a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido, a cambio, que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta, si no os gusta, porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Deja en mis comentarios y dame tu opinión. Aquí estamos, picando la cebolla, finita, ¿eh? Mirad, mirad. No sé si se aprecia en cámara, la voy a mover un poquito para que se vea lo fina que está. Así, tal cual, ¿eh? Se corta por la mitad y luego lonchitas muy finas de cebolla. Mira, esto ahora la tenemos que pochar bien pochadita, que se quede la cebolla, pues eso, que casi, casi no haya ni que masticar. A fuego moderado, si lo hacemos, bueno, me da igual despacito que moderado, pero nunca fuego fuerte porque con el fuego fuerte, esto voy a intentar así, eso es. Con el fuego fuerte se nos va a pasar y se nos va a turrar y no necesitamos que se turre, necesitamos que se cocine bien pochadita. Bueno, pues así, enjuriana finita y ahora que ya tenemos la cebolla medio pochada, pues se lo vamos a añadir el pimentito para que se haga junto con la cebolla. Esto lo voy a tener ahora 15 minutos así a fuego medio bajo. Ya lo tenemos. Esto del tiempo es orientativo porque depende de lo tierna o dura que sea la cebolla y el pimiento, pues te puede costar más o menos tiempo. Al final tiene que estar como está esto. ¿Veis? Que está súper tiernito todo, pero sin que esté deshecho. El pimiento aún se le ve entero y, bueno, pues así nos tiene que quedar. Bueno, le apago el fuego. Y esto tengo que dejar que se me enfríe porque el aceite es el que tengo que echar a la masa, pero evidentemente no se lo puedo echar con esta temperatura. Tengo que esperar a que se atempere un poquito el aceite para poder utilizarlo. ¿Vale? La levadura en el agua tibia que se vaya disolviendo. Esto por un lado. Por otro. Mezclamos bien. Mirad, aquí está el pimentón. Pimentón de mi amigo Isidro, que es un pimentón de este pimentón de la Vera Faulos. Un poquito de sal. Y ahora lo mezclo todo un poquito así para que la levadura, al entrar en contacto con la sal, pues no pierda parte de sus propiedades. Tampoco es una cantidad de sal como para que la levadura se vuelva loca. Bueno, y ahora ponemos aquí en el bol grande ya esta mezcla. A ver, vamos a ayudar un poquito a la levadura, que se disuelva bien. y se lo ponemos todo. Vamos a ver. Primero voy a hacer una especie de volcancito pequeño. ¿Ve? Así en el centro para que me caiga todo perfectamente. Las personas que me sigan habitualmente se habrán dado cuenta que para esta empanada he puesto menos levadura que para otras. Bueno, la empanada gallega pues tiene menos levadura. Incluso me estoy dando cuenta que hay gente que no le ponen nada de levadura no a esta masa, sino a la masa que hacen habitualmente. Me lo están diciendo sobre todo de América. Bueno, pues deciros que es una opción. Lo que pasa es que de esta manera la masa sale como más pan. Y fijaros que se llama empanada. Con lo cual yo entiendo que es apropiado que tenga la textura de pan. Pero bueno, cada uno puede hacer con sus recetas, evidentemente lo que le venga en gana. Es cuestión de probar y a ver cuál está más rica. ¿Vale? Bueno, yo voy a poner a batir esto que se tiene que amasar pues aproximadamente yo calculo que entre 7 y 10 minutos le va a costar amasarse perfectamente. No creo que le falte mucho pero siempre es conveniente las masas terminarlas a mano porque como la mano de la persona que cocina no hay nada. Venga, volveremos un poquito de harina. Y ahora voy a echar la masa aquí ayudándome de la espátula esta de silicona para que caiga todo perfectamente. Venga. bien limpita aquí queda. Bueno, yo sí creo francamente que tenemos una muy buena masa. Pero que muy buena, oiga. ¡Qué masa más rica! ¡Qué colorcito le ha dado el pimentón de mi amigo Isidro! ¡Qué colorcito de masa tenemos aquí! Bueno, pues yo creo que esta masa está perfecta para dejar que se... Ahora la levadura tiene que hacer su efecto y tiene que ponerse grandecita. Con lo cual le vamos a poner así este trapito de algodón tapándola una horita y dentro de una hora vemos cómo está. Voy a freír los filetitos que esto también se puede coger una pieza de carne y asarla. ¿Vale? Tú la asas en el horno y luego la cortas en filetes finitos como si fuera arroz beef y haces pues así filetitos finos. En este caso son filetes de lomo de cerdo que como podéis ver están cortados muy finitos pero aún así los paso un poquito por la plancha un poquito nada más. No tienen por qué hacerse del todo porque luego dentro de la empanada se van a cocinar más todavía. Entonces lo justo ¿veis? Lo justo que se le que le damos la vuelta y cambia el color. No quiero que se me hagan más. Vamos a ponerle un poquito de aceite a la base de la empanada. Lo extendemos bien. y ahora voy a esporrear un poquito de harina. Bueno, de esta manera pues no se nos agarra la empanada abajo. Yo ya estoy saboreando esta rica empanada porque realmente me está sorprendiendo el aroma el aroma que le ha dado el pimentón a la masa. Estoy expectante para probarlo. Estoy seguro que va a estar muy bueno. Bueno, espolvoreamos un poquito de harina y ahora y lo tenemos. El hacer masas es lo que tiene. Que son muy pringosas. A ver, aquí mismo en el plato tengo que cortar un poquito más de la mitad. Fijaros, fijaros que que bien que bien se ha hinchado que bien ha aumentado la masa. En fin. que está fijaros está exquisita tiene una pinta que va a salir la empanada en fin. pues esto directamente aquí en el mismo en la misma bandeja la extendemos le damos forma para luego rellenarla. Repartimos bien el sofrito. Cosa importante no vamos a poner todo a un lado y el otro a un lado vacío. estaremos de acuerdo ¿verdad? Ya sé que es una tontería pero ¿qué vamos a hacer? De vez en cuando hay que decir tonterías sino que gracia tiene la vida. Ahí. Un poquito de jamón. Esto se lo he hecho yo de mi cosecha porque creo que va a estar más rico sinceramente si no no se lo pondría como podéis entender. Así. Ahora vamos a ponerle los filetitos. Quieto no te caigas ¿eh? A ver espero que me llegue que haya calculado bien. Mira que ahora si me quedo escaso creo que no. Bueno yo creo que esto está listo. Vamos a ponerle más jamoncito por encima porque a los filetes les he echado poca sal precisamente calculando que le iba a poner el jamón porque el jamón ya nos aporta sal nos aporta sazón. Venga. ¿Qué cosa más rica va a salir de aquí? No tengáis ninguna duda que esto va a ser una empanada de lujo. Con la mano le damos la forma exacta que necesitemos ¿eh? Porque es una masa que está gordita y nos lo permite. Pintor que pintas el diorón. A ver con estas pocas notas ¿de quién era esta canción? Lo vas a ver todo el mundo. porque era conocedísima. Bueno, a lo mejor la gente joven igual no la conoce tanto. ¿Eh? Me gusta saber. A lo mejor la gente jovencita no conoce a este crack de la música. No voy a dar ninguna pista más. Espero que me digáis quién cantaba esa canción. Bueno, y ahora ya pues cerramos la la empanada. Ahí. Ahí. Vamos a levantar un poquito. Es que aquí aquí me ha pillado un poquito la masa. Venga, fijaros fijaros qué pintaza. empanada gallega con la masa auténtica de la empanada gallega. Muchas veces me lo han preguntado lo que pasa es que con mi familia se han hecho las masas siempre tan ricas pero digo ya llegó el momento de hacer caso al resto del mundo. Que la masa gallega es muy rica dicen pues vamos venga a por ella. y ahora ya pintamos todo incluido el borde pintamos bien con el huevito ¿qué ocurre si metemos esto así al horno? Se hincha porque esto por dentro va a desprender gases se hincha y se puede incluso deformar. Pues le hacemos una rajita aquí una chimenea aquí hacemos otra así le hacemos tres pequeñas chimeneas y ya tenemos solucionado ese problema. ¡Hala! Venga al jacuzzi 35 minutos y ya tenemos la empanada bien lista fijaros que pinta más rica tiene bueno yo os tengo que abrir un poquito porque quiero enseñaros cómo está el interior pero la en fin no es bueno cortarla recién sacada del horno lo ideal sería dejarla reposar 10 minutitos pero bueno como yo confío en que está espectacular ojo si está casi casi hasta crujiente casi casi hasta crujiente está no digo nada el corte tan exquisito que tiene mamma mía a ver voy a poner el plato aquí cerquita le falta un poquito de filete aquí mirad 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 está bien enseñaros el interior fijaros qué cosa más jugosa y la masa tiene una pinta de pan crujiente espectacular bueno esto casi casi podría terminar comiéndola lo que pasa es que está tan caliente que no le voy a pegar un bocado pero ya os contaré cómo está pero yo sí que espero que lo hagáis y me lo contéis vosotros a mí hasta siempre amigos si os gustan mis vídeos os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos podéis darle el like podéis hacer comentarios cuanto más mejor y sobre todo sobre todo suscribiros al canal que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí me pincháis en la nariz y seguid los pasos os espero a través de un botoncito